Hola mi rey, hola mi reina. Mínimo como múltiplo entre 18 y 24. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hay detrás? Bueno, espero poder aclararlo. Vamos, ¿qué nos hacían hacer para hacer este tipo de ejercicios? Nos hacían factorizar el 18 y el 24 en factores primos, ¿no? Entonces el 18 ¿cómo quedaba? Como 2 por 3 por 3. ¿Y el 24 cómo quedaba? Como 2 por 2 por 2 por 3. O 2 por 3 a la 2 y 2 a la 3 por 3. ¿Está bien? Bien, excelente. ¿Y de ahí qué nos hacían hacer? Entre los números nos hacían quedar con aquel que tenía el exponente más grande. O sea, entre el 2 y el 2 a la 3 ¿con quién me quedaba? Con 2 a la 3. Y a eso le multiplicábamos entre 3 a la 2 y 3. ¿Con quién me quedaba? Con 3 a la 2. Hago esta cuenta, 2 a la 3 es 8, 3 a la 2 es 9, 8 por 9 es 72. Y acá, damas y caballeros, tenemos al mínimo como múltiplo. Bien, ¿por qué razón me hacían quedarme con el exponente más grande? Eso es lo que quiero que nosotros comprendamos hoy. O por lo menos intentemos aproximarnos a entender por qué. Bien, te voy a mostrar. Vamos a construir al MCM entre 18 y 24 de la siguiente forma. El mínimo como múltiplo entre 18 y 24 tiene que contener necesariamente el 18 y el 24. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a fabricar. Voy a agregar a este número el 18. ¿Cómo? Como 2 por 3 por 3. Listo, ya está. Ahora, por construcción, este número, este mínimo como múltiplo, contiene el 18. Pero ahora, ¿qué necesito? Necesito que también contenga el 24. ¿Agrego todo esto acá? No, porque hay cosas que yo ya tengo. ¿Quién es? Este 3 lo tengo acá. Este 2 lo tengo acá. Entonces, ¿qué tendría que agregar yo acá para poder generar el 24? Y, mi rey, mi reina, tengo que agregar 2 por 2. Lo agrego. Agrego 2 por 2 multiplicando. Entonces, fíjate. Este número ya contiene el 18 y el 24. ¿Cómo? Mirá. Acá está el 18 y acá está el 24. Decime si no es maravilloso. Ahora, atendeme. Mirá esto. 2 por 2 por 2. Esto que tengo acá. ¿Quién es? 2 a la 3. 3 por 3. ¿Quién es? 3 a la 2. 2. De ahí viene la razón, la justificación de por qué nos quedamos con el exponente más grande. Decime si no es maravilloso. Por lo menos echar un poquito de claridad a eso que tanto nos metieron en la cabeza. Bueno, obviamente esto es un ejemplo. No es una prueba formal. Podrán venir los puristas a criticarme, pero yo tengo el pecho bien plantado, papá. A mí no me vas a pasar por encima. ¿Eh? Bien. Bueno, nada. Acá está, gente. Un placer. Un placer. Espero que esto haya podido aclarar. ¿Por qué razón nos quedamos con los exponentes más grandes? Y creo que está lindo, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias!